Muy buenas amiguetes, bienvenidos a este nuevo gameplay de F1 2014 Y no estoy jugando una carrera normal, estoy jugando en modo desafíos, creo que se llaman así, o cronos de... no, desafíos creo que son Y bueno, me he puesto este, lo que hay que hacer básicamente es... estoy con un Sauber Que la verdad creo que nunca lo había usado en este juego de momento, me estaba mirando aquí flipando con las cámaras y tal Y tienes el aerolón roto, ¿vale? No te dejan entrar en boxes a cambiarlo Se está acabando la carrera y lo que te piden es que aguantes a Grosjan que viene detrás Es decir, aguantar con el alerón jodido lo que falta de carrera sin que te adelante Es... parece fácil y de hecho creo que tampoco me he resultado muy difícil Pero bueno, digo creo porque este vídeo ya lo grabé hace tiempo Y bueno, a lo mejor, bueno, a lo mejor, lo más seguro es que el próximo vídeo que grabe sí que lo grabé en live Comentándolo en directo porque... porque me gusta más que comentarlo... o sea, grabarlo ya después Cuando tenga tiempo comentarlo, lo que pasa es que el vídeo es un poco... no he tenido mucho tiempo para grabar y comentar Así que cuando juega al juego pues me pongo a grabar vídeos y luego ya cuando con calma los comento También es verdad que he tenido la voz un poquito jodida, entonces... Aún la tengo jodida, ¿vale? Pero antes la he tenido más Así que bueno ¿Veis? Una vuelta falta y... Y se me está acercando ya a Grosjan Pero, pero os digo que... Creo que este desafío era de los... ¿Difíciles? ¿Puede ser? O sea, es que hay muy fáciles, fácil, normal, difícil y muy difícil Creo que fue uno muy difícil, me pareció fácil y después probé los muy fáciles para ver cómo de fáciles eran Voy a decir, o sea, he jugado a uno que se supone que es muy difícil y me ha parecido puta mierda, ¿vale? O sea, para mancos, pero mancos, mancos Y digo, joder, pues si es muy difícil, me parece así de fácil El muy fácil, ¿vale? Aquí por hacer el sumo normal, me pasa a Grosjan porque soy así de listo Y aquí me salgo un poquito por la escapatoria y con el juego este tan realista que si pisas, se te frena Pues, pues bueno, te baja la velocidad automáticamente Y aquí veis que digo, no, no voy a permitir que Grosjan me adelante Y pues hago un poco de kamikaze ¿Vale? O sea, es en plan, Bansai, uuuh, yubagi Pero nada, me como las protecciones y tengo que usar flashback Vale, os voy a decir la verdad O sea, aquí me cabreé porque me ha quedado en Grosjan y usé como tres o cuatro flashbacks ¿Vale? Porque dije, no, no voy a permitir que me adelantes Y me sancionaban por echarlo fuera Que digo, no puede ser, ¿por qué? Tampoco, es un lance de carrera, joder Me he quedado sin frenos y, oye, pues me apoyo en ti para girar Tampoco es tan grave Maldonado hace cosas peores, joder Van dos flashbacks de momento Y creo que viene uno más Creo que sí Porque ahora me sancionan aquí Antes me han descalificado directamente No, aquí también Venga, tomar por culo Vale, creo que este ya es el último Porque descubrí que si lo echas fuera Pero tú frenas Es decir, no cobras ventaja por decirlo así No te sanciona Creo Creo que era este Vamos Creo que sí Voy muy despacio Sí, creo que este Vale Ahora no pasa nada Y dije, bueno, pues mira, de puta madre ¿Sabes? No me sanciona Ni he recubrado la posición De una manera un tanto ilegal Un tanto guarra Pero, oye Es mi primer desafío de estos Oye, poco a poco Paciencia, calma Así que nada Llegamos ahora a la meta Y última vuelta Vamos, vamos Vamos Que lo tienes detrás Cuidado con el DRS Cuidado con la recta Cuidado que te va a adelantar No, tapa la derecha La izquierda, perdón Tapa la izquierda Tapa la izquierda Manco ¿Qué manco eres? No has tapado el hueco Bueno, en la frenada Bien, bien En la frenada lo recuperamos Pero sí Hay que hacer eso Hay que tapar el interior Cosa que ahora me la he devuelto Con el DRS Oye, no, no pasa nada Yo me tiro por dentro Otra vez sin miedo Me apoyo un poquito en él Pero, oye Oye, esto sí que Por esto no me podéis sancionar Esto ha sido un lance de carrera Totalmente involuntario Bueno A lo mejor involuntario 100% no era Pero, oye Por un toquecito Tampoco nos vamos a poner Tiquismiquis Ojo Ojo que lo llevas muy pegado Ojo que lo llevas muy pegado Ojo al Al retrovisor Lo que me flipa de este juego Es que Siendo el Formula 1 2014 Los gráficos de O sea, lo que se ve con el retrovisor Se ve muy pixelado O sea, como si fuera época De los juegos de 16 bits Se ve Mal O sea, pero No estoy exagerando, eh Se ve de putísima pena Pero de putísima Putísima pena No sé No sé O sea, es que Yo voy a pensar Que me he bajado una versión Alpha del juego O una beta, ¿sabes? Se ve el juego sin acabar Porque me está sorprendiendo tanto Para mal Que digo Es imposible que esto sea el juego final Imposible O sea Pero, no sé Según hay leído por los foros Sí que es el juego final Y digo, bueno, pues No sé Ya veremos Vale, como veis aquí Estoy llegando ya a la meta Se va a acabar el desafío Y bueno Los He jugado dos desafíos, creo O sí Y no parecen muy complicados Así que Si queréis Subiré todos los De la categoría muy difícil Y Ya veremos si hay alguno Que me cuesta más que otro Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Amiguetes Y también será de Fórmula 1 Porque Ya que está este juego Pues hay que aprovecharlo Adiós